Nos encontramos a Aurelia Michoacán con los arquitectos de honor, arquitectos, el ingeniero... Roberto Núñez de honor, Abraham... Cristian Núñez, es correcto. Muchísimas gracias por recibirnos, es un placer estar por acá. Sí. Por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esta casa que hemos decidido llamarlo Álvar, porque estamos ubicados en esta calle que se llama Paseo del Jabalí, y bueno, Álvar es un tipo de, una especie, perdón, de jabalí, la cual, bueno, por eso hemos decidido llamarlo hasta nuestro proyecto de esta manera, ¿verdad? Ok, sí, platícanos, son padre e hijo, ¿verdad? Sí, sí, claro, somos padre e hijo. De hecho, tenemos ya algunos años dedicándonos a la construcción, residencias, obra civil, y decidimos también abrir un despacho de arquitectura, precisamente por lo que somos, ingeniero, arquitecto, para hacer una amalgama de conocimientos y de empuje para poder hacer algo que sea extraordinario. Entonces estamos aquí para presentarles este magno proyecto, es un proyecto que ustedes van a conocer en el interior, y pues muy bien aprovechado el terreno, es algo que para nosotros es un, es medular, aprovechar espacios al máximo para que puedan disfrutar las familias, ¿verdad? Y puedan ser algo muy confortante. El terreno, bueno, es un terreno irregular, tenemos de frente 10 metros con 12 centímetros, lo que es la parte de enfrente, y en lo que es la parte posterior del terreno tenemos 7 con 98 centímetros, es decir, de la calle se va cerrando hacia la parte de atrás. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? Son 220 metros cuadrados de construcción. Y aprovechados, ¿verdad? Porque veo que casi no vuela la planta alta sobre la planta baja, y eso nos habla que los metros están casi todos en los espacios. Sí, es correcto. De hecho, bueno, estamos en lo que es la zona altozano aquí en Morelia, en esta zona pues tenemos una restricción con respecto al reglamento de construcción interno aquí de este funcionamiento, por lo que tenemos unas restricciones tanto al frente como hacia la parte de atrás, entonces pues tratamos de aprovechar los espacios lo mayor posible, y obviamente pues respetando estas restricciones que nos impone el reglamento aquí de construcción. ¿Qué materiales tenemos aquí, ingenieros y arquitectos? Bueno, tenemos aquí en la cochera, estamos utilizando un recubrimiento de piedra arqueológica, que es un producto mexicano, son insumos, prácticamente aquí utilizamos insumos nacionales, y bueno, pues es una piedra muy vistosa y muy padre, porque aquí estamos amalgamando los sistemas modernos con contemporáneos. Sí, tratamos de darle una apariencia contemporánea, moderna, pero combinando un poco los acabados más tradicionales, más rústicos como son las piedras. Entonces, aquí esta piedra que estamos observando es una piedra laja que se llama galarsa, ¿verdad? También esta piedra también es nacional, al igual que la arqueológica que tenemos acá en la parte de la cochera. Esta piedra que tenemos en la cochera, bueno, nosotros la proyectamos de un principio, porque bueno, esto da una apariencia un tanto irregular, tanto en tonalidades como en formato, y bueno, nosotros tenemos una topografía aquí donde el terreno va bajando, entonces, como es tema de cochera, pues todas estas irregularidades también en las juntas, nos favorecen para que los carros pues tengan mejor agarre al momento de accesar a la cochera, ¿verdad? Es bastante la pendiente, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí siempre en esa en la calle, más del metro. Son aproximadamente como metro y medio, ¿no? Pasaditos de metro y medio. Sí, tiene como el 15% de pendiente, ¿verdad? Siete cómo dejan la cochera en la parte más alta, y le dan los escalones de acceso. Y bueno, aquí lo que es el acceso, decidimos dejar esta jardinera que, aunque es pequeñita, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de tener algo verde en este recorrido que tenemos hacia el acceso de la casa. ¿Verdad? Esto con el tiempo pues va a ir creciendo, nos va a ir dando una vista un poquito más verde con el pasar del tiempo. Y me mata bonito en este acceso, ¿verdad? Platíquenos cómo se construye esta parte, y esto es madera natural, ¿verdad? Sí, es madera natural, es madera de ingeniería, todo este acceso que tenemos, pues monumental, por así llamarlo, con doble altura, quisimos que formara parte de lo que es la fachada como tal, que fuera un elemento preponderante en la fachada, que obviamente pues te marca lo que es el acceso a la propiedad, ¿verdad? Este volumen que tenemos acá también es tabique rojo recocido, también reforzado con una columna de concreto armado, que también pues sigue la misma línea hasta la doble altura aquí en el acceso. ¿Y qué pasa con el ancho? O sea, tiene que ver con la forma del terreno. ¿Qué pasa ahí? Que lo veo como de 50 centímetros en un punto, ¿verdad? Sí, el ancho de esta columna, de este muro, es el mismo, tiene las mismas dimensiones, es la misma sección, y posteriormente, después de la puerta de acceso, ahí hacemos un ajuste, porque el terreno se va haciendo más corto hacia el fondo, ¿verdad? Entonces, ya que... Esa recta. Esa recta, sí. Es correcto. De cualquier manera, accesando la vivienda, nosotros buscamos la manera de que no se noten esos detalles, ¿verdad? Ya viéndolo aquí, realmente el fondo no se aprecia que sea más angosto que el frente, pero pues para eso es la distribución, los detalles, ¿verdad? Platíquenos cómo surge esta distribución, qué bonito es, ¿no? Qué bonito cómo entras compacto, de repente explota el espacio. Esta distribución la pensamos, pues, desde un principio, cuando empezamos a proyectar esta casa, porque como esta casa está pensada para venta, nosotros decidimos ponernos en los zapatos del usuario, ¿no? Y digo, los gustos se rompen en géneros, pero personalmente lo que vino a mi cabeza es, bueno, yo a mí me gustaría tener una casa que cuando... Primero, bueno, me recibe un acceso desde la calle Monumental, después se compacta un poquito, pero cuando yo estoy adentro de la casa, en el espacio del family, de la sala, pues nuevamente se abre, ¿no? Esto, pues, nos da una sensación bastante amplia de la casa. Como platicábamos, el terreno va de 10 a 8 prácticamente, pero aquí físicamente, pues, no se puede apreciar a simple vista esta reducción que tiene el terreno por los espacios que tenemos amplios, que tenemos comunicados entre sí. Además de que, bueno, se complementó también con las alturas, que decidimos darle una altura de 2.80 en esta parte para poder jugar un poquito con los espacios y no se sintiera pequeño, a pesar de que realmente el terreno como tal no es un terreno muy grande. lo que tratamos de hacer, pues, fue que pareciera, vaya, ¿no?, que estamos en un terreno más grande, más amplio. Entonces, ¿ese muro va en diagonal o va en 90 grados? No, va en diagonal. Va cerrado. Sí, va cerrado. Va cerrando, es engañoso, porque no se nota, pero sí, sí va cerrando. ¿Verdad? ¿Y sacaron un escuadro? O sea, ¿esos muros van perpendiculares a la diagonal? Sí, todos estos van, no, todos estos van perpendiculares a lo que es la escuadra del frente, que es a 90 grados allá. Ah, ok. ¿Verdad? Los únicos muros que no están a escuadra o a 90 grados son los colindantes. Todos los demás, centrales y todo, están escuadrados, que le llamamos, que es a 90 grados, ¿verdad? Se aprovecha el espacio. Se aprovecha el espacio y el mobiliario, si lo ves, pues dialoga perfectamente con los espacios, ¿no? O sea, está ad hoc, ¿verdad? Sí, están muy amenizados los espacios con la relación que tiene con el usuario, con el uso de los propios espacios. ¿Y la casa se vende emueblada? Sí, sí. Sí, se vende emueblada. Tenemos un convenio con nuestros amigos de Work Home, aquí ubicados también en la ciudad de Morelia, que nos han hecho el favor y hemos estado en Mancuerna aquí en colaboración con ellos. Nos han apoyado aquí con... Tiene un equipo grandioso de arquitectas interioristas, nos han apoyado aquí a amueblar la casa y efectivamente se puede vender con muebles y así el cliente lo desea. Muy bien. ¿Dónde está la restricción que nos obliga el fraccionamiento, pero ustedes lo aprovecharon? ¡Excelente! Sí, tenemos una restricción de... pues de dos metros, de dos metros de lo que es la parte del terreno hacia este lado de no construcción. Aquí, bueno, esta barda como colinda con una de las avenidas principales aquí del fraccionamiento, es parte de nuestro terreno, entonces decidimos aprovecharla y para que no tuviera esa vista, pues este... medio feyona, tal cual como la tiene ahorita actualmente el fraccionamiento, pues decidimos también repetir este acabado que tenemos en la cochera, que es la piedra arqueológica, ¿verdad? Para tener un remate visual desde que entramos. Este... Y... Bueno, esta parte de acá es la... Ese es el basamento de... de la cimentación de este muro que ya... que ya existía. Entonces, nosotros cuando proyectamos dijimos, ah, pues vamos a tener tres metros de jardín. Cuando llegamos aquí resulta que tenemos esta resección aquí de esta... de esta... de esta cimentación, de esta mapostería. Pero, este... Bueno, quisimos aprovecharla, quisimos darle un poquito la textura de la... de la... esta piedra arqueológica para integrarla un poquito y, este... Pues que no... que pasara un poquito esa percibida, que no... que no se viera, este... como algo que estorba, ¿no? Este... Sí nos restringió un poquito aquí con... con el jardín. Este... Nos restringió aproximadamente de 50 centímetros. Al final quedó como de 250, 260. Pero, bueno, creemos que... es un buen espacio aún así como para poner aquí un asadorcito un fin de semana y comerse una... una carnita. Porque, bueno, además este espacio pues lo podemos integrar con... con la parte del... 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 del comedor, ¿verdad? Eh... Uh... Algo... algo que... que se me pasó mencionar en... eh... al principio es que cuando nosotros accesamos tenemos esta... esta iluminación LED de estas tiras LED que... la intención de esto pues es... es que... que enmarque... que enmarque uno al acceso que enmarque... eh... pues la circulación de la misma, ¿no? Entonces... si se fijan, pues esta... esta tira LED a 100 escuadras marca lo que es la circulación desde que uno accesa hasta este remate visual y la intención pues además de también de la... de que enmarque la circulación pues es que estas tiras LED guíen precisamente hacia este remate visual que es este acabado de... de esta piedra arqueológica Ahí lo vuelve a tener la cocina La cocina, sí Dice hacia dónde que... Exactamente Sí Sí, porque últimamente la cocina ha sido una tendencia en cuanto a... al diseño de interiores, ¿no? Siempre... uno busca... eh... en tiempos actuales tener una cocina llamativa que se vea desde el área social, ¿no? Que no esté un poquito este... oculta, va Cuando... cuando nos reunimos para el tema de proyectos este... siempre nos dicen ¿Quieres una cocina? que luzca que... que llame la atención que me haga voltear Entonces, pues... así es como... como proyectamos esta cocina Aquí la tienes ¿Qué materiales tenemos? Tenemos este... Bueno, nuevamente tenemos materiales nacionales Casi nada o prácticamente nada es importación Aquí tenemos este granito que se llama Acapulco Este granito es nacional Y este... Bueno, tenemos su... su parrilla con su campana de acero inoxidable También marcas nacionales La mano de obra pues está aquí en... en México Tenemos este... Toda la carpintería es chapa de parota Esto es chapa de parota No tenemos este... caladeras Todo es así Se repite nuevamente el granito Acapulco Este... Este es un azulejo que simula que simula este mármol pero es azulejo tomemos esta decisión porque bueno lo que es el mármol luego tiende a mancharse un poquito ¿Verdad? Y... Perdón Es... Es chapa ¿Verdad? La madera Chapa Sí Chapa de parota Chapa de parota se ve muy bien muy bien trabajado Y también el detalle de llevar el mueble hasta la loza ¿Verdad? Sí No dejar el hueco Sí Exactamente Con un faldón y su remate visual de la tira LED Sí Quisimos aprovechar ese espacio mejor para el detalle del faldón y de la tira LED que bueno hace un poquito más llamativa la cocina y nosotros creemos que esos espacios arriba de la cocina pues son un poquito despareciados ¿No? Porque finalmente no es como los clósetes que a veces aprovecha para un maletero en estas ocasiones en lo que es la cocina casi siempre pues queda literal despareciado a veces uno avienta las ollas allá arriba pero no es lo más este adecuado ¿No? Entonces pues preferimos dejar ese detalle vistoso Y también aprovecharon debajo de la escalera Sí aquí tenemos lo que es un este pues una alacena de generoso tamaño digo no es una gran alacena pero Está genial porque hasta se mete ahí debajo de la primera Sí Nunca falta no lo de Navidad que no hay donde guardarlo Sí es correcto Y de este lado se ve el cuarto de la boda Sí tenemos un patio de lavado de este lado adelante por favor Sí esto pues con la intención de ocultar un poquito los servicios de acá de la vista del área social tenemos pues el espacio lavadora secadora su calentador Calorex de almacenamiento y pues su lavadero Queda muy bien y es gracias también de que vuela la losa ¿Cuánto vuela? Esta losa vuela aproximadamente unos 50 2 metros o 50 por ahí en este punto porque en aquel punto está un poquito más corto nada Así el detalle el haber enchapado esto de piedra te da una sensación como si fuera piedra natural Sí Aprovechamos la cimentación la mampostería de piedra brasa para tratarla y darle la apariencia de lo que es la laja arqueológica ¿verdad? Aquí tuvimos que darle un una cepillada a la piedra después le dimos una sellada con con un sellado especial mate y con eso pues da una apariencia pues más agradable ¿verdad? Y aunado Esa piedra ya estaba Sí Ese era el cimiento Ese cimiento sí y en las partes donde hay partes donde le tuvimos que poner laja para que no se socavara porque la cimentación luego queda superficial pero son prevenciones que tenemos para que el cliente no tenga ningún el propietario ningún problema exactamente ¿Y algún tratamiento contra el agua? Bueno, no sé si aquí arriba está el nivel o ya es la calle que está más abajo mejor más bien Sí, está más abajo Sí, está más abajo Aparte, bueno la que es la avenida principal también tiene una pendiente similar a la calle del frente a la casa entonces por gravedad pues el agua nos va a llegar hasta acá No hay estancamiento sí Sí, exactamente ¿Y qué tipo de estructura tenemos, ingeniero? Tenemos una estructura la cimentación se hizo a base por la configuración del terreno por la topografía es una cimentación híbrida de zapatas corridas con zapatas aisladas ¿verdad? Por lo accidentado se estuvo aquí hay roca entonces incluso utilizamos martillo para poder devastar alguna roca y poder meter en algunos casos lo que es la zapata corrida en otros casos pues metimos la zapata aislada entonces de esa manera híbrida logramos una estructura ad hoc para que no haya ninguna situación adversa a lo estructural lo demás como el sistema tradicional lo demás es muros de tabique rojo recocido utilizamos varilla de tres octavos y de tres cuartos sobre todo en la losa reticular que es la losa de entrepiso porque aquí por los espacios pues no hay muchos apoyos ¿verdad? pero pues para eso están como se llaman losas losas reticulares con refuerzos de varilla de tres cuartos entonces pues es una estructura muy segura ¿verdad? la losa de azotea esa es una losa plana ¿verdad? esa sí ya es una losa que tiene más apoyos en muros y todo pues se cambia el sistema de losa ¿verdad? pero sí sí es una una estructura segura y pues si se observa pues está en óptimas condiciones la clave de estas losas para los que nos están viendo es eso es que es una losa reticular donde las las vigas las traves van ocultas ocultas sí esto esto no lo logran en todos lados no ahorita que estamos saliendo mucho a otros estados todavía hay mucha gente que construye con losas llenas y se ven las vigas ¿verdad? sí sí exactamente incluso en el tipo este de losas reticulares como van los casetones están expuestos al yeso lo que hacemos cuando vamos a colar tendemos una una malla de gallinero abajo del casetón para que a la hora de aplanar con yeso el yeso se adhiera mucho mejor al casetón incluso para evitar cuadrículas que después con los movimientos naturales de la tierra de las casas se truena el yeso y se forman las cuadrículas de los casetones entonces son detalles constructivos que que se deben tener en cuenta para prevenir algún detalle ¿no? y hablando del yeso que buen trabajo se ve con un ligero boleado pero muy uniforme sí el trabajo está hecho a a plomo ¿verdad? no a talochazo ni a reglazo ni nada sino está a plomo para que efectivamente se aprecie la calidad del trabajo ¿verdad? ahorita los van a decir en cuanto está esta casa porque yo sí la compro sí gracias bueno de este lado tenemos aquí esta es una bueno la misma piedra que tenemos al frente que es la piedra la Galarza esta piedra pues nos acompaña también durante el recorrido aquí de circulación hacia lo que es las áreas sociales que ya vimos nosotros bueno la intención que tenemos es aquí un remate visual y también un acabado que acompaña la circulación acompañado de estas luces que generan sombras que bueno tenemos una textura donde es agradable pero es una es una tonalidad que no no este roba tanto la atención simplemente pues acompaña aquí la circulación es agradable tenerla por un lado pero no no es algo que tenga que hacerte con voltear así y bueno de este lado tenemos el acceso al baño aquí bueno me gustaría antes de poder accesar a lo que es el baño aquí de la planta baja este es un reconocimiento que nos dieron de Tretzini es este es un concurso internacional de arquitectura ruso que bueno metimos el proyecto a concursar afortunadamente nos dieron este reconocimiento por el por el proyecto que bueno pues ya ya es algo ya es ya es un reconocimiento hacia 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 los jueces si de los jueces a todo su trabajo exactamente si y no hay premio pequeño no de hecho curiosamente en esta ocasión y me parece que este año va a repetir este estuvo Norman Foster estuvo de jurados de jurados exactamente excelente Norman Foster estuvo Daniel Lipskine estuvo también Calatrava y algunos otros arquitectos reconocidos también rusos pero ellos tres internacionalmente fueron los que participaron aquí como jurado entonces pues la verdad si nos enorgullece que que hayamos recibido esta mención especial claro muchísimas felicidades gracias gracias pues adelante bro bueno en esta ocasión de este lado ahorita vamos a accesar tenemos un un estudio que puede funcionar como recámara y por lo tanto bueno hicimos este este baño completo hicimos el baño completo precisamente para que en un futuro si este estudio funciona como recámara se puede aprovechar aquí también la regadera al igual que en la fachada decidimos también darle un toque contemporáneo que fuera moderno con estos azulejos que tenemos en color beige de gran formato como también uno que tenemos este de color más oscuro pero combinado con esta esta piedra arqueológica que se repite nuevamente así como en la cochera y de remate visual en el jardín también lo tenemos en todos los baños decidimos de darle este contraste del azulejo pues más más moderno más contemporáneo con este acabado un poquito más rústico está muy bien fíjense el juego de los de los porcelanatos se recortaron ¿verdad? sí se recortaron son más pequeñas y se hace una superficie antiadherente también sí es correcto está muy bien y además muy buenos accesorios ¿qué líneas son? son estas son Urrea todo lo que es la parte de accesorios Marco Urrea también nacional excelentes saludos a los a los colegas de Urrea y tenemos bueno lo que es la parte de lavabo con monomando y tenemos esta placa de mármol santo Tomás que a mí me encanta este mármol santo Tomás de muy buen precio nacional también y la verdad es que luce bastante qué bonito este efecto de la piedra en el espejo ¿no? como si el muro sí una de doble sí 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 la verdad es que es uno de los puntos que más me agradó tanto de este baño y de todo sé porque esta línea se repite en los demás baños que ahorita vamos a ver y bueno de este lado a un lado del baño aquí compartido tanto con la recámara futuro con lo que es el área de la planta baja tenemos este espacio que está pensado para funcionar como estudio primero y a un futuro como recámara en planta baja muy bien está muy amplio ¿cuánto viene? este pues tiene medidas de si no mal recuerdo creo que son 350 por 370 es una muy buena ventana fíjense la primera vez que vimos este sistema de ventanas porque pareciera que no tiene ninguna forma de abrir pero además viene esa carga ¿verdad? sí tenemos un sistema de sifón se le llama el cual pues se apertura de esta manera tenemos el paso de ventilación de aire y bueno ya por las noches pues se vuelve a cerrar si el cristal es de 9 milímetros templado para seguridad del del propietario ¿verdad? ok ¿y tiene dado un tratamiento del calor protección solar? pues el cristal no es es normal es normal sí aquí está pensado más bien para pues una cortina este blackout sí de hecho bueno aquí volamos lo más que nos permitió el reglamento para generar una especie de pues de sombra para esta recámara de fondo fíjense esos árboles se le dan mucho siento yo ahorita está entrando el sol pero creo que es el último rayo del día sí sí si uno viene más temprano precisamente por este volado que tenemos no pega tanto el sol y esto bueno lo que estamos viendo ahorita pues no dura mucho o sea realmente en media hora esto ya está ya está sí exactamente y qué altura tenemos porque aquí se siente ya la altura 280 280 280 aquí en el la planta baja y 270 en la planta alta todas las plantas son de parota ¿verdad? sí esto parecía que tiene que mencionar sí por la por el espacio amplio estamos con los arquitectos Cristian Núñez el ingeniero Roberto Núñez de honor de honor arquitectos redes sociales por favor para que los puedan contactar también en este video bueno mire en lo que es en Instagram estamos como arroba de honor arquitectos por ahí les va a aparecer la etiqueta en Facebook estamos también como de honor arquitectos son las redes que más utilizamos también estamos en TikTok YouTube excelente vayan a darle amor a las redes sociales y vayan a preguntar ¿cómo te cuesta la casa? muy bien ahora vamos a conocer la planta adelante espera en el siguiente video nos vemos muy pronto nos vemos en el siguiente capítulo jóvenes